Mi gente, bienvenidas a un nuevo paso informativo para su canal, el blog de Rafi. Tras la instalación de un cerco militar en Chalatenango, luego de que dos pandilleros le quitaran la existencia de manera vil y cobarde a nuestros hermanos salvadoreños de bien, la oposición de nuestro país, El Salvador, le realizó una petición al presidente de la República, Nayib Bukele, de manera inmediata. Le pidieron que quitara el cordón militar que había sido establecido en Guarquila, Potónico, San Antonio, Los Ranchos y Arcatao. Según la oposición, pues la sola presencia de los militares estaba ocasionando no solamente temor, sino que también indignación entre la población de estos sectores. La pregunta es, ¿será que lo que dice la oposición en realidad es verdadero? Que las personas de Chalatenango no quieren un cerco militar que rechazan la presencia de la Fuerza Armada y del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Justamente esta situación se aclaró este día y fue el mismo ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que vivió esta experiencia en carne propia. Mientras recorría la calle de estos sectores de Chalatenango, para su sorpresa, cientos de pobladores de este lugar le salieron al paso y lo interceptaron de manera inmediata. Pero mucho ojo, no fue para reclamarle ni para pedirle que abandonara el lugar. Los pobladores de Chalatenango se acercaron al ministro de Seguridad, Francis Merino Monroy, para agradecerle por el excelente trabajo de seguridad que está realizando junto al presidente de la República, Nayib Bukele. Y en segundo lugar, se acercaron a él, como no, para pedirle fotografías y poder guardar estos momentos para la posteridad. Aquí le muestro el video para que usted vea que todos los argumentos de la oposición quedaron por el suelo. Luego de ver cómo nuestros hermanos de Chalatenango agradecieron por este cerco militar que ahora les trae seguridad. Gracias. Y qué bueno que andan por estos lados. Se sienten bien. No, claro. Ante todo la protección, vea. Sí, sí. Sí. No, para ahí dijo el señor presidente que hay que cuidar a la gente. Claro. Eso se trata. Muchas gracias. Cuídese. Que Dios me lo bendiga. Amén. Porque, pues, el señor ministro anda por acá. Ah, no, pues, para nosotros, de verdad, es quizás una dicha de tenerlo aquí porque muchos lo admiramos a él por el liderazgo que él tiene, ¿verdad? Y por ver también por la seguridad de todo el Salvador, no más que todo solamente aquí, sino que todo, ¿verdad? Y agradecerles porque han venido. Gracias. Estamos muy purificados de aquí. Bendecidos van a llegar. Sin pescado mover de aquí. Pero me vas a comer con el lindo. Aquí le quedamos una foto. ¿Qué tal? Por aquí. Gracias. ¿Cómo le va? Gracias. Gracias, señor. Mucho gusto. Bueno, Dios te miro. Te estoy acá. Gracias. Gracias, señor. ¿Qué tal? Bienvenido a Chalatenango. Gracias. Sí. Bueno. Permiso. Claro que sí. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto a nosotros. Cuídense. Gracias, señor. Gracias, señor. Seguro. Buenas tardes. Qué bonito, tío. Buenas, ministro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Le saluda. Nicolás Mariana. Mucho gusto. Bienvenido al pueblo. Gracias. Bien bonito. Gracias a Dios aquí. Siempre ha sido tranquilo. Gracias a Dios siempre. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. ¿Cómo está la foto propia? Pues bien, mire qué bonito es. Tranquilo. Con la gente de aquí. Qué bonito. Feliz. Todo el night. ¿Cómo estás? Así con la gente de aquí. No hay problema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con la gente que viene a otras partes. ¿Qué tal? 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 Qué tal. Pues me parece muy bien. Por mi pues todo esto que andan a las tropas aquí en el pueblo. pues me siento feliz porque nos están cuidando como dice el dicho que el que nada debe nada teme y nosotros estamos bien tranquilos por la voluntad de Dios viendo la autoridad que nos están cuidando mire personalmente viendo este tipo de videos me queda claro que no hay ningún salvadoreño de bien que ame su familia, que ame la paz y que tenga los sentidos bien puestos que vaya a estar en contra de las acciones que está tomando nuestro gobierno atacando frontalmente a las pandillas y poniendo a los criminales en prisión aquí los únicos que se van a sentir molestos son todas aquellas personas y organizaciones o políticos que se beneficiaban de actividades ilícitas en el pasado y que ahora ya no lo pueden hacer yo prefiero personalmente encontrarme en la calle con 5 policías, con 5 soldados que toparme con 5 pandilleros así se lo digo y ahora gracias a Dios también tenemos a un excelente ministro de seguridad que no es un hombre de escritorio es un hombre todoterreno en la inundación, en la montaña, en el desastre natural a donde quiera que esté la necesidad ahí lo va a ver sirviéndole a la población salvadoreña vea, y lejos de lo que quiere vender la oposición aquí en nuestro país hay muchas personas que tienen familiares que son pandilleros y estos han sido capturados en este régimen de sección muchos de ellos ya no tenían remedio recibían consejos habían sido capturados y nunca enderezaban sus pasos este es el caso de un padre de familia que asegura tener a dos hijos presos en el secot un hijo pertenecía a la mala salvatrucha el otro pertenecía a las 18 allá están guardados en el secot y aún así le agradece al presidente de la república Nayib Bukele porque ha cumplido con su palabra de poner orden en nuestro país, El Salvador y él mismo es testigo que con estas capturas que se le ha dado a estos tipos pertenecientes a las estructuras delincuenciales ahora miles de salvadoreños podemos vivir en completa paz y tranquilidad no me cree, pues bueno escuche el siguiente video yo les voy a decir algo disculpe yo tengo a cinco secotos dos hijos dos hijos son panilleras dos hijos uno de los tiene menos y otro y otro ahora están salados ahora están mierdeando con mis dos hijos entonces ya están secotos y dos hijos y que piensa usted de que el presidente de Bukele se está dirigiendo a pesar de todo esto mire yo digo así es esta cosa de que lo que el señor presidente ha hecho está muy bien ¿sabe por qué? sí porque todos andamos aquí en la ciudad y no pasa nada y como él dijo que iba a quitar todos los malos de la calle yo digo ¿usted está de acuerdo? ¿está de acuerdo con él? está de acuerdo con él a pesar de que usted dice que tiene dos hijos y bueno mi gente es así como hemos llegado al final de este video gracias por haberme acompañado una vez más no se vayan sin antes dejarme su valiosa opinión ¿qué opina acerca de la bienvenida que los habitantes de Chalatenango le han dado este día al ministro de la defensa Francis Merino Monroy ¿qué opina también acerca de las palabras de este padre que tiene a dos hijos pandilleros en el secot? bueno déjenmelo saber en la canja de los comentarios y como siempre le pido su gran apoyo dejándome su valiosísimo like en este video suscribiéndose al canal si aún no lo ha hecho y compartiendo el contenido para que podamos llegar a más personas soy el blog de Rafi y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!